Baja la percepción de inseguridad en Aguascalientes. Mientras que el iletrado dirigente de Morena en Aguascalientes, Gil Gutiérrez, insiste en acusar sin datos duros ni bases sólidas que vivimos en un estado inseguro, ayer la propia 4T le cayó la boca. Desde el Inegi, órgano federal, se dio a conocer muy temprano la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, donde de entrada se revela que Aguascalientes es una de las ciudades donde sus habitantes se sienten más seguros. El Inegi puntualiza además que entre enero y marzo esta cifra se ha incrementado, al pasar de 39.3% a 38.9%, en datos muy contrastantes con ciudades como Fresnillo, donde 95% de sus habitantes perciben la inseguridad flotando en el ambiente. En Zacatecas capital a cifras de 89%. Ambas ciudades son gobernadas por Morena, aunque no por mucho tiempo, dado que perdieron la elección del pasado 2 de junio. La bendición del Inegi revela también la opinión sobre seguridad en escenarios como cajeros automáticos, transporte público, carreteras, bancos, calles habituales, mercados, parques o centros recreativos, automóviles, centros comerciales, trabajo, casa y escuela. También se miden conductas delictivas o antisociales, principalmente el consumo de alcohol en la vía pública, robos o asaltos, vandalismo, venta o consumo de drogas, bandas violentas o disparos con armas de fuego, entre otros. Si el dirigente de Morena no quiere volver a quedar en tan espantoso ridículo, a la próxima vez, antes de pararse ante los medios de comunicación a decir tantas sandezas y tonterías, haría bien analizar la información pormenorizada publicada por el propio gobierno federal, a no ser claro que su nivel educativo no le permita comprender dichas estadísticas.